El Coelho High ¡Ey! ¡Nada! ¡Nada! Espera que reviente Dale, dale, dale Ahí está ¡Dale! ¡Tres! 3,2,1 Tiempo Porque nunca pongo perro Yo soy machín de pendejo Y tú solo tienes el culo Tú eres machín Yo soy Darwin Machín Marcándole el Barcelona a un hat-tree Luego te vayas de a Matuki Que esta vieja tú querés como Bastille Gil, tú eres un Gil Brinco los brinco con mí Ando con Mickey Wu O with Khalifa Fumando la chí Oye for me No, yo soy Darwin No, no, yo soy Darwin Le explicó a este Gil Un nuevo erizo Descubrí en tu cabeza Mano, te gano yo tengo destreza Mano, sabes que yo le gano a este man Parido Rascajollas de teñido Me da tristeza Rapear con estos raperos Que no saben es nada Del track quieres dinero Quieres viva el putero Gástatelo en un telo Apoya a tu mamá Porque no eres sincero No, no es sincero Que chucha dice el rapero No me hables de un telo Los de 15 se extinguieron Que no haya pandemia Hermano yo te dejo en tragedia Un telo es su tragedia Y ahí empieza su comedia Tiempo Mandale en aplausos Jurado a la cuenta Jurado, jurado, jurado Jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Alza Monchi Abogarme Sacro Si A la cuenta de 4